Estamos en la línea telefónica ya con Adolfo Pons de la Garza, su comentario de todos los viernes, análisis político. Fito, no te vas a quejar de que te falten temas esta semana, ya no te has quejado en las últimas semanas. Buenas tardes Arnoldo, a todos los internautas, no, temas hay, pero ahora sí que para aventar para arriba, hay para dar, escoger, chile, mole, manteca, de lo que quieras hay el día de hoy. Una constante, una constante que es, pues los políticos metidos en serios problemas de credibilidad en todas partes, aquí en León, la alcaldesa, en México el presidente, te diría que el gobernador también, los alcaldes de otros municipios. ¿Qué le pasa a la clase política, Fito? Fíjate que yo quisiera, ahora sí que mezclar, tratar de juntar peras con manzanas, porque sí es muy importante que identifiquemos que hay dentro de los mismos actos de protesta, llámale las marchas de las que vimos el día de ayer y de las que estuvimos viendo en el transcurso de la semana, que tienen diferentes aristas, diferentes mensajes y razones de ser. Pero vamos a tratar de mezclar todo para poder entender qué es lo que está sucediendo con la sociedad respecto hacia el actor político. Y no es otra cosa más que el punto de quiebre, el hartazgo, la insatisfacción de ver sus necesidades primarias que deben de ser otorgadas por la autoridad, insatisfechas. Y el detonante es cierto que... Déjame comentarte rápidamente, porque lo tengo muy presente. Esta semana el gobernador Márquez puso una primera piedra en Salamanca e inauguró una escuela, una secundaria, la más grande de León aquí, aquí en León, en Villas de San Juan. En ambos eventos encontró manifestaciones. En Salamanca una porque acababan de matar a un señor dueño de una tienda, muy querido en la comunidad de Baltiarría, y se encontró una manifestación de medio centenar de personas pidiéndole seguridad. Ayer Bárbara Botello y Miguel Márquez aquí inaugurando una escuela que debería ser una fiesta en Villas de San Juan. Los vecinos llegaron y le dijeron, nos falta seguridad, las escuelas primarias del lugar están con muchas deficiencias, etcétera. Cada día más reclamos en eventos de ciudadanos que ni están organizados y que son muy espontáneas sus protestas, ¿no? Bueno, acuérdate que bien lo dicen los estudiosos al respecto, ¿no? Es muy raro que la sociedad civil se organice para poder exigir un reclamo determinado, sino que confluyen a instancias de la misma naturaleza. Entonces, cuando empezamos a ver reclamos aislados y después de una manera un poco conjunta, mezclados entre sí, es cuando deben de actuar los actores políticos en consecuencia y tratar de ver los mensajes que quiere la sociedad. Y no veo yo que esto esté sucediendo. En el caso del Estado, traemos actores políticos que están inmiscuidos o pensando en el 2015 o viendo cómo salvar su pellejo, y eso trae consecuencias graves. El caso, vemos un caso patético, ¿no? El de San Miguel Leyende, por ejemplo. Sale a la luz la relación que había del adversario político de un posible candidato a la presidencia municipal con relación a un narco y lavador. A un gran capo del narcotráfico como el H, Héctor Beltrán Leiva, ¿no? Como el H y Goyeneche. Entonces, creíamos que con eso iba a ser suficiente para que el PRI mantuviera la cabecera municipal, la presidencia municipal. Pero resulta que sale y filtran un video patético también donde, de una forma bastante, bastante expuesta, llámale, el presidente municipal, pues dice, nos vamos a quedar con un dinero que debe de ser para otro fin social, pero como es muy poquito y les va a descansar a muy poco, pues mejor me lo aguanto para mí. ¿Para qué lo dividimos? Que suena muy grotesco, ¿no? Es una forma, exactamente, o sea. Lo sonata que... Y no es el primer acto de los que están acusando a Mauricio Trejo, ahí en San Miguel Leyende. Vienen protestas al respecto y él no actúa en consecuencia. Y lo vemos en León también, ¿no? Y los vemos en Salamán, que los vemos al gobernador, donde la sociedad lo que está pidiendo es que quien sea, no hablamos de PRI ni de PAN, ni presidente municipal ni de la república. Quien está ostentando el cargo es a quien le exigen respuesta. No es una bárbara en sí. Queremos que renuncie bárbara. Sí, si estuviera Miguel Salim de alcalde, tendría los mismos reclamos. Sería Miguel Salim, o sea, ahí es donde veo que no están entendiendo el mensaje de la ciudad. Aunque sí tienes que estar de acuerdo en que la inseguridad en León se ha desplomado mucho más allá de lo que se esperaba en una administración normal, ¿no? Este tema de tres jefes de policía. Esos son errores por los que... Ahora que son consecuencia por errores que ha cometido quien administra, quien gobierna el municipio. Al no tener una planeación estratégica sobre lo que es la seguridad pública del municipio, al haber tantos cambios de directores, al haber tanta incertidumbre en mandos y al haber carencia de policías capacitados, o incluso del número de policías, bueno, pues lo que está sucediendo no es otra cosa más que eso, ¿no? Bueno, Fito, y la gran lección, los que quieren ser candidatos ahora que hay muchos, no se desaniman, abundan los aspirantes, tienen que tener presente esto, ¿no? Que tienen que dar resultados, que no pueden hacerse ya patos, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahorita? Sí, va a ser determinante para las campañas. ¿Por qué? Porque ahorita la sociedad va a votar por aquella persona, sin importar el partido, por aquella persona que cree que está escuchando el reclamo de suyo. Entonces, quien yo sienta que esté escuchando mi reclamo y quien yo sienta que me va a dar una respuesta hacia donde yo espero, entonces es por quien yo voy a votar. Y aquí va a ser importante que los actores políticos que pretendan ser candidatos o que estén buscando la candidatura, desde ahorita estén trabajando en qué mensaje van a dar a la sociedad y sobre todo cómo van a actuar en consecuencia, qué acciones van a tomar en consecuencia. Yo quiero ver, y vuelvo otra vez a tomar el caso porque está metido en la grabación en San Miguel de Allende, el candidato de Mauricio Trejo, impuesto por él, que va a ser el del... ¿Ya es candidato? Pues bueno, y es precandidato. Precandidato, sí. Es precandidato, pero pues ya nomás ahí él, ¿no? Nada más está inscrito él y pues aparentemente es el que va a ser. Y está metido en la grabación. ¿Cómo va a ser para deslindarse de eso? Eso es lo que va a ser muy poco creíble para la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo va a interpretar la sociedad el mensaje que... Imagínate, San Miguel de Allende, si el candidato del PAN es Ricardo Villarreal y el candidato del PRI es este funcionario público actual de la administración de Mauricio Trejo, entre quién escoge la ciudadanía de San Miguel de Allende de las posibles vinculaciones con un lavador de dinero del narco, presuntamente hasta ahorita detenido por eso y en proceso, o por el funcionario público inmiscuido en presuntas irregularidades con el manejo financiero del municipio, ¿no? Esas son las opciones. O sea, ¿vamos a escoger al menos peor? ¿Quién les va a dar sus cartas de no antecedentes penales? Pues no, sería... Sería bueno preguntarle al Estado, ¿no? Bueno. Cuando subes al Estado te pasa lo mismo. O sea, están pidiendo a la cabeza que renuncie Bárbara, que renuncie el gobernador, que renuncie Peña Nieto, pero no es... Todavía nadie pide nada de Márquez, hasta eso. No he escuchado una consigna. He escuchado las de Bárbara y las de Peña, es así. Y las de Peña, ¿no? Y las de Carlos Navarrete. ¿Por qué? ¿Por qué en el...? Lo de Peña muy local, reclamos muy locales. Sí, no, no, o sea... Y lo de Navarrete, reclamos de perredistas. De perredistas, ¿no? Entonces estamos... Ahora, ¿quién está...? Todavía no escucho a nadie que diga que renuncie Mancera, por ejemplo. No tardan, pero hasta ahora no. No, no, no lo he escuchado, yo tampoco. Pero ahora, ¿quién está manejando a ese grupo que están incitando y los violentos? No, pues haces la pregunta de los 64 mil pesos. Además, no estamos nosotros en la Ciudad de México, pero ningún medio tampoco se ha encargado de investigar eso, ¿no? De investigar, ¿no? De ir a platicar con ellos, de entrevistarlos. Eso es mucho dinero lo que hay detrás. Y hay un proyecto, ellos sí traen un proyecto. Bueno, pero yo sí discrepo de los que piensan que eso puede empañar la otra parte, la manifestación de cientos de miles de ciudadanos acumulados a lo largo de estos meses, que sí están hartos de temas como la inseguridad y la violencia en el país, y que no han tenido acciones violentas, ¿no? Por eso... Le daríamos mal en confundir una cosa con la otra. Por eso lo dije desde un inicio. No podemos confundir los objetivos distintos en la misma marcha, ¿no? Hay tres tipos de gentes en las marchas con tres objetivos específicos, cada uno de ellos, y tres mensajes diferentes. Entonces, no podemos confundirlos. Sin embargo, ahorita, mucha gente, y así lo percibe la sociedad, es que es el mismo reclamo. Y hablan de Ayotzinapa como un crimen de Estado, y hablan de Ayotzinapa como que los queremos vivos y el reclamo es ese, cuando no debemos de confundirlos. Hay mensajes diferentes, con objetivos distintos. Definitivamente los tiempos están confusos, y por eso hay que contribuir a aclararlos. Exacto. No hay que dejar de hacer análisis político, ¿no? Y a veces ni nosotros entendemos las cosas, Fito, que nos dedicamos a esto, menos quien está trabajando todo el día y apenas lee un periódico o vea un noticiero de televisión, ¿no? Así es. Y lo más importante es que tienen que actuar en consecuencia los actores. En el caso de León, Bárbara Botello, tiene que actuar en consecuencia ya, y no estar esperando a cerrar su ciclo, porque... ¿Y no dedicarse a hacer concursos del más bonito y el más simpático? Este, no creo que sea el momento adecuado, aunque ya tengo un candidato. Bueno, a ver, ¿me lo vas a decir? Sí. ¿Quién es? Voy a hacer campaña, inclusive. ¿En favor de quién? Del bolis. Ah, pues el más simpático. No, es el más guapo. Es el más guapo, el más guapo. El famoso porrista de Bárbara Botello. Bueno, muy bien. El famoso porrista. Lo leeremos en tu próximo artículo, tu propuesta. Creo que no da para tanto. Bueno, muy bien. Fito, pues seguimos en el tema, ¿no? Yo creo que observando y tratando de entender, ¿no? Yo destaco una cosa y te la voy a decir. La participación de los jóvenes en las manifestaciones. Aquí en León particularmente, notable su entusiasmo, notable su energía y también su civilidad. Y su conceptualización de por qué están haciéndolo. Eso es correcto. Sí, en muchos aspectos. Sin embargo, sí tenemos que tener mucho cuidado con esa participación, porque así como participan y los jóvenes van de una manera muy inocente a exigir que sean escuchados por un tema, también es muy fácil confundirlos en el objetivo y que el mensaje se distorsione. Creo que los estás subestimando. Los veo muy claros en su forma de pensar. Creo que esta generación trae cosas para aportar. No, sí trae, pero hay que tener cuidado en que no suceda porque siempre ha sucedido. No seamos paternalistas, se saben cuidar solos. Así es. Ahora, ¿qué te pareció? Vemos manifestaciones de jóvenes hasta donde impensable, ¿no? En Pénjamo tomaron el kiosco y se suspendió el desfile. Bueno, en Pénjamo son levantiscos, pero no los habíamos visto haciendo esto. No los habíamos visto haciendo. Fito, muchísimas gracias. Salud. Ahí nos vamos a un café y seguimos platicando sobre el tema. En Pénjamo. Y te vemos aquí en ocho días. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.